Dios me los bendiga a todos, los quiero mucho Corazón de hielo que pasó con el grito Ahora sí, un palito, un palito Ya me cansé de tanto pensar en ti de saber que solo fui en tu vida un pasatiempo Una jugada a la suerte de tus besos, una aventura al capricho de tu cuerpo Nunca pensé que llegaras a fingir solo para conseguir satisfecho tu deseo Te quise tanto, es verdad y no lo niego Caí en tus redes sin saber de tu veneno Pero te doy mi palabra que a tu lado nunca vuelvo Aunque muera de nostalgia o me mata el sentimiento Es preferible la muerte que contigo estar viviendo Pero te doy mi palabra que a tu lado nunca vuelvo Aunque muera de nostalgia o me mata el sentimiento Es preferible la muerte que contigo estar viviendo ¿Qué pasó? ¡Eso! Que se oiga en San Martín, en Puerto López, en Puerto Caitán Que aquí en Villavicencio estamos pasando las felices ¡Eso! ¡Túma! ¡Ah, sí! ¡Apachachado! Una negrita No es nada nuevo, eres un cuerpo con un corazón de hielo Vas a saber que todo llega a su fin y así pretendas huir Este mundo es un pañuelo, así te escondas, algún día nos veremos A ver si ríes como lo has venido haciendo Todo en la vida se paga, eso sí daba por cierto Cuando Dios cobre la cuenta de tu pasado tan negro Beberás la copa amarga de tu mal comportamiento Todo en la vida se paga, eso sí daba por cierto Cuando Dios cobre la cuenta de tu pasado tan negro Beberás la copa amarga de tu mal comportamiento Dios los bendiga, los quiero mucho Gracias, gracias, bendiciones A ver el grito de llanero de despedida Este es mil, este es mil Para Javier Manchego de Puerto Montes, arriba Aguardiente Llanero de la Unidad de Alicores, muchas gracias Gracias, maestro Abdul Farfán y sus muchachos, muchas gracias